Entonces cuando me dijo eso esta persona, este profesor, digo... Justo con la constante, lo mismo... No, bueno, efectivamente, la constante cosmológica en particular, pero en particular lo que decía él es una cosa extremadamente antinatural. O sea, bueno, alguno que sepa un poco más, habrá deducido de quién estoy hablando, pero no es muy relevante, pero es interesante porque te da una idea de la perspectiva que tienen ellos sobre su propia investigación, ¿no? El ego. No es más que ego, es como un poco la propia perspectiva del trabajo propio, ¿no? Es decir, ¿cuánto te lo crees? Que es un poco relacionado con lo que preguntabas antes. Pero volviendo al bullshitting, Hay una cosa que es diferente, que es el del... Un poco el postureo, o sea, un poquito el aparentar que sé muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que se desarrolla, un arte que se desarrolla, pero al nivel más bajo lo que ocurre es que muchos de ellos realmente no lo han desarrollado bien, entonces intentan aplicarlo. Entonces yo estaba alguna vez en una conversación en la que un estudiante se puede explicar una cosa que curiosamente yo sí controlo bien y estás escuchándolo un rato y decir, pero este tío... O sea, primero dices, hostia, este tío sabe mucho, ¿no? Y luego lo escuchas un rato y dices, no, no, ¿qué va? Y entonces interrumpirlo. Si puedo añadir algo... Es americano, ese... Sí, estos estereotipos... Bueno, creo que no debería haber dicho todo esto que he dicho, pero bueno, ahí ha quedado para la posteridad. Americano nos referimos a estadounidenses. Estadounidenses. Sí, perdón, perdón, perdón. Yo creo, de hecho, que no es casualidad que casi todos los físicos famosos que conocemos y que idolatramos sean estadounidenses. Yo creo que no es casualidad. Por eso digo, lo que quería añadir es que... ¿Cuál es vuestra experiencia? Le puede servir para un estudiante que nos pueda escuchar eventualmente. Y es que mi experiencia, y yo creo que todos en esta mesa tenemos experiencia en sitios estadounidenses y alemanes y por el mundo top. Yo creo que un estudiante aquí en el IFT no tiene nada que envidiarle en media a un estudiante en un sitio top place en cualquier sitio del mundo. Yo no creo que haya un salto grande nivel que digas, joder, es que en este sitio los estudiantes son cojonudos mejores que en España, porque en España... Yo creo que en el IFT yo no he observado ninguna diferencia cualitativa. De hecho, yo creo que en general la trayectoria de la gente que sale de aquí suele ser buena. En general. La experiencia, la gente que yo he visto. O sea, ¿no tenéis en principio complejo de inferioridad? No. No, no. No deberíamos tenerlo, al menos. Eso no la verdad. Yo creo que la gente... Yo, personalmente, no. El complejo de inferioridad me asociado al síndrome del impostor, en cierto sentido. Yo atinado. El complejo de inferioridad oscila entre complejo de superioridad y complejo de inferioridad, yo creo, dependiendo de la situación. Por lo menos con respecto a la ciencia y nuestra capacidad para producir, digamos, ¿no? En otros aspectos de la vida ya es más personal. Claro, y... Perdona, una pregunta. ¿De verdad os parece que todo este fenómeno del bullshitting está más localizado en Estados Unidos que...? Sí. Sin duda. Sin duda. A 100%. Desarrolla. O sea, argumenta. No, o sea, yo noto mucho porque yo... O sea, de estar en conferencias en Europa, de estar en conferencias en Estados Unidos y... Estamos censurosos de alguna anécdota. No, lo que pasa es que ves... No, una anécdota, por ejemplo, con respecto a esto de escuchar a un estudiante de un tema que yo controlo y escucharle hablar mucho de un tema y decir... De repente decir... De repente entrar yo en la conversación y decirle... No, pero... Eso no es así. Esto es así, así, así. Y entonces el tío se calla porque, claro, cuando perciben que hay un gallo mayor... O sea, cuando en la mesa hay un gallo... Un gallo... Un gallo... Un macho alfa, digamos. Pero que de verdad... Lo has dicho. No, no hacemos esos términos, por favor. De verdad, que de verdad... Bueno, pero en términos de conocimiento del topic en cuestión, digamos. ¿Qué lo puede demostrar? Un macho alfa académico. Un macho alfa académico. Que puede demostrar que lo es. Porque si no lo puedes demostrar, ese es el tema, ¿no? Porque la clave es que ellos... Ellos se machoalfizan en la conversación correspondiente basándose en cosas que posiblemente no tienen un sustento, ¿no? Pero esa es la clave de todo. Cuando de verdad hay alguien que sabe más, entonces se callan porque la ciencia se impone, digamos. Pero ya está. Pero incluso nos lo creemos y tenemos un sesgo inconsciente nosotros. O sea, una persona de esta mesa, hablando conmigo, no voy a decir quién, una vez se le escapó este sesgo, hablando de una tercera persona, de un profesor en una universidad muy inteligente, en una universidad europea, diciendo, joder, este tío tendría que estar en Harvard o en Princeton porque es súper inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué no puede estar en una universidad tope europea? A eso me refería, a eso. Bueno, un comentario sobre eso. Yo creo que sin que nadie se ofenda, ninguno de los profesores que están aquí se ofenda, yo creo que sí hay una cosa, que es que a nivel de los seniors, o sea, a nivel de los profesores, sí es verdad que hay sitios donde están verdaderamente escogidos y hay gente extremadamente buena. O sea, por ejemplo, si hablamos del Instituto de Princeton, por ejemplo, la gente que está ahí es gente excepcional. O sea, es gente verdaderamente que, algunos de ellos dices que esta gente, o sea, no son de mi misma especie, o sea, ven las cosas de otra manera. No significa, por supuesto, que no haya gente muy buena o tan buena como algunos de ellos en otros sitios, digamos. Yo opino personalmente que sí es verdad que ciertos sitios de Estados Unidos son un atractor de profesores muy buenos y eso se puede explicar por muchos motivos, por la tradición científica, por la... Los estudiantes yo creo que no es tan sencillo porque... La formación es muy diferente. No, y aparte, el proceso que lleva a un estudiante a hacer el doctorado a un sitio concreto, o sea, no ha dado tiempo a que la academia, en cierto sentido, seleccione un poco quién verdaderamente es excepcional como para ir a tal sitio y quién ha estudiado mucho durante la carrera y ha tenido unos padres que lo han llevado a un instituto de puta madre en Estados Unidos y entonces ha podido hacer la carrera en Princeton, por ejemplo. O sea, alguien que empieza desde las montañas de Italia, por ejemplo, o sea, por decir algo, yo que sé, perdido y sus padres no tienen ningún tipo de... Como Marco, ¿no? Como Marco, por ejemplo. Imaginemos que a Marco le gusta mucho la física teórica. Pues Marco, si es excepcional, digamos, como Malda Cena... Bueno, ¿qué coño? Malda Cena mismo, ¿no? Que empezó en el Instituto Balseiro, por ejemplo, en Argentina. No es un sitio que uno diga tiene una proyección excelente para acabar siendo alguien que acaba en Princeton, por ejemplo. Pero leyó la tesis en Princeton, si no me equivoco. Bueno, efectivamente. En el caso de Malda Cena es verdad que antes se percibió esto, pero mal ejemplo. Mal ejemplo he buscado. Pero bueno, ¿entendéis lo que quiero decir? Sí, entiendo. Yo creo que al nivel de los seniors es como que ya ha habido más tiempo para que haya un recorrido y pueda haber una cierta... Una cierta... Reconocación. Una pregunta. De todas maneras... Perdón. Vale, vale. Te voy a llevar la contraer en una cosa a Pablo y darle la razón en otra. El caso que yo hablaba es en particular en un sitio top europeo, te aseguro que el sueldo no tiene nada que envidiar al que cobra en Princeton, por ejemplo, y en la capacidad de investigación y el grupo y demás. Y luego darte la razón en lo que dices de los estudiantes de doctorado, lo cual creo que crea un problema muy grave porque luego a la hora de los postdocs muchas veces el único criterio que utilizan muchos sitios para contratar es que tienen una carta de no sé quién. Yo no puedo estar... Y eso es un problema gravísimo. A mí me parece un problema. ¿Qué conocimiento tienes sobre cómo la gente decide las cosas? Una cosa es la apariencia que a veces podamos tener o la frustración que la gente pueda sentir y la sensación, que a lo mejor es cierta, de que eso está pesando mucho. Yo no estoy hablando de percepción, yo estoy hablando de gente que me ha dicho esa frase. Es que tiene una carta de no sé quién. En cierto sentido, también hay que entender a la gente que hace estas elecciones, ¿no? O sea, uno que si es un... Bueno, nosotros no somos evaluadores todavía, ¿no? Lo seremos en algún momento o algunos a lo mejor no, yo qué sé. Pero también hay que entender que a esta gente le llegan 400 candidatos, cada uno con 3 o 4 cartas de recomendación y tienen que cribar de alguna manera. O sea, de alguna manera tienen que... O sea, o bien te montas una estructura en la que hay evaluadores de cada universidad que se leen pues 50 de ellas o así y hacen un ranking y luego el ranking se lo pasan por el forro porque luego al final cada uno elige a quién le parece. Tampoco puede ser, es que yo lo que no entiendo es que la academia sea uno de los pocos empleos del mundo que no tiene un sistema de recursos humanos. Es que yo no lo entiendo, sinceramente. Pero estoy poniendo un poco comunista. ¿Para qué lo quiere? Pues precisamente para filtrar un poco el empleo. Bueno, no sé. Sí, yo creo... Voy a utilizar mis superpoderes como modelador ¿qué os parece? Para ir a un terreno más dulce en los últimos minutos que nos faltan si os parece bien. Vale. Supongamos que un concepto físico o matemático al menos lo tenemos que estudiar o aprender viéndolo desde una cierta perspectiva. Si luego lo ves de otra perspectiva mejor. y si lo revisitas de otra mejor. O sea que cuanto más veces hayas visto un concepto de formas diferentes mejor lo comprendes. A medida que va pasando el doctorado o el postdoc y tal ¿cuántas veces podéis pasar por un mismo concepto? ¿Os quedáis solo con uno? ¿O intentáis verlo de diferentes ángulos para entender bien cada concepto que os encontráis? ¿Me explico lo que digo? Nunca acaba, ¿no? Nunca acaba. No, pero digo... Exacto. Pero me refiero no que acaben los nuevos conceptos sino volver a revistar el mismo concepto. Eso es, exacto. A menudo aparece de manera diferente o de un problema diferente crees que has entendido algo o lo has entendido y luego estás trabajando en otra historia y vuelves a oír lo mismo lo cual es estupendo. O sea que a todos os pasa eso? A veces no es o muchas veces no es a propósito simplemente entiendes algo después estás con otra cosa y al estudiar esta otra cosa te das cuenta que te ayuda a entender otra cosa que habías entendido ya en el pasado pero de una manera nueva no es que tú digas yo creo en general acabo de entender esto ahora voy a intentar entenderlo de otra manera sino que el proceso natural de investigación de día tras día te lleva muchas veces a volver sobre las mismas cosas desde puntos de vista diferentes. Vale. Por lo que entonces cuando aprendís una cosa nueva sois de alguna manera conscientes de que bueno esto lo acabo de ver ahora creo que lo entiendo pero hasta que no vuelva a revisitarlo de alguna otra manera no puedo asegurar que lo haya entendido realmente bien. O decís no lo entiendo y ya está. Me gustaría decir una cosa cuando cuando te lees un paper por primera vez que sabes que tienes que entender o sea cómo funciona aprender algo yo no tengo claro pero nosotros tenemos mucha experiencia porque parte es parte del trabajo ¿no? Entonces tú lees el paper la primera vez dependiendo de lo rápido que seas y de lo distante que sea a otros papers que ya conoces pues la primera vez lo lees y y no bueno no entiendes mucho ¿ves? Y te vas tranquilamente a casa y esperas a que el cerebro haga su trabajo. ¡Suscríbete al canal!